Mañana tenemos a las 16 horas Aula 2 del Pabellón 2, Asamblea Docente, para conversar un poco la situación salarial, obviamente que nos viene convocando a lo largo de todo el año, de años anteriores. Habida cuenta que tenemos el último incremento acordado es para el mes de mayo y no hay ningún incremento acordado en junio y la inflación mensual no parece que vaya a estabilizarse ni empezar a reducirse, así que entendemos que es necesario que la mesa paritaria se reúna y ya esté pensando en un incremento para el mes de junio. Eso por un lado, y no solo eso, también conversar un poco sobre la situación presupuestaria de la universidad y del sector público en general que afecta a la educación, a la salud y a todos los servicios públicos de los cuales nos beneficiamos los y las ciudadanas. También vamos a estar trabajando algunos temas, poniendo en consideración de los presentes temas de la paritaria local y también receptar inquietudes que se quisiesen elevar a la paritaria, pero sobre todo esta situación que tuvo tanta prensa de los y las personas contratadas en la universidad, hubo una resolución rectoral de las autoridades salientes que daba cierta no estabilidad porque seguía siendo precaria la relación, pero sí como una automaticidad en la renovación del contrato y bueno, las autoridades al asumir, las nuevas autoridades, bueno, dijeron eso sí hasta diciembre, vamos a tomarnos todo este tiempo para analizar las situaciones. Entendemos que el sindicato tiene que participar de ese diálogo en pos de que, obviamente, de cuidar a los y las trabajadoras, hay personal con 30 años, 20 años, 15 años, 10 años y así, de antigüedad en la institución, la institución los ha contratado para hacer trabajos, la institución no se puede desentender de eso. Y sí sabemos, hay compañeros que hacen trabajos docentes no tanto, hay una docencia distinta que es la docencia en deportes, en el PEAM, en arte, que no es de grado o posgrado ni pregrado, pero que sigue siendo una educación no formal que la universidad ha decidido se realice y hay también trabajadores en esos contratos que realizan tareas no docentes. Entonces entendemos que la comunidad toda tiene que estar al tanto, por eso lo llevamos a la asamblea para dialogar sobre eso. Y también sobre un instrumento que estamos terminando y queremos ponerlo a consideración para relevar las condiciones y ambiente de trabajo de los y las docentes, número de materias donde están afectados, estudiantes a cargo, carrera docente, cuán demorada está su carrera docente, bueno, todas situaciones que entendemos son importantes para después enriquecer la paritaria.